Ya estamos grabando para el Minecraft chavos, un saludo al viejo Hola mamá, no mentiras, no se esconde nada ¿Por qué lo hiciste como un bicho? Vamos a secar de pervertido, hola mamá Es que no era su mamá y que no se esconde Señora, su hijo también me dice mami Ese va a ser plan más chingón chavos Si a algún día les gusta una chava y no los pela, cásense con su papá Así, estará obligada a decirles papi de cualquier manera Si tú me hubieras hecho Carlos, si tú me hubieras hecho caso Ahorita estarías teniendo sexo en el jugando Minecraft el 14 de febrero Pero no chavos Pero mis huevos, fíjate Exacto Ahora estás a tiempo de hacerlo ¿Cuántos esqueletos saben subir escaleras? Han evolucionado, güey ¡Es como Resident Evil, güey! ¡Eso sí me dio miedo! Estamos más cerca del apocalipsis Santo Goku Santo Goku, qué pendejada, ¿qué dices? No le rezo a Goku y eso ¿A poco tú no, chavo? No Exactamente, la duda es quién no Chris, define para internet qué es el Santo Cuervo El Santo Cuervo es el todo, el ser místico, una luz astral que se proyecta a través del mundo ¡Mamás! Es aquel ser que puede detener a todas las mujeres y se le avanza a ninguna Es aquel ser que ha encontrado el quinto hoyo del cuerpo femenino ¿What the fuck? Ok, esto es muy superior Al rato el bicho vido bien bloqueado ¿En el si Carlos me están robando? Lo voy a matar Uh, robame un beso, ¿crees que no está horror cosa aquí? Exacto Si le robo a la virginata al Danilo ¿Qué? ¡Quieto! Puto Hey, apláquense Hey, ya, ya, ya Hey, ya Porque ya se lo río todo Chila, droga Yo no sé de qué están hablando, dice Y yo vendo panchos, lo aseguro Vale, ya, Carlos, simplemente honor a mi cofre que no me gusta que me cojan las cosas Ay, a mi tampoco Chris está saliendo con muchas cosas homosexuales, ¿qué te está pasando? Es que le hiciste cargir Yo 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 insisto que tristemente el mejor yo yo hasta el momento es yorno Pero se ve todo foto, pinche diseño feo Pero es una güera sabrosa Es que tiene un sueño, güey Yo sí yo tengo un sueño, que mi hijo no sea gay como yo Vato, por algo puse piso 3 hasta arriba, ve y ponle Vuelva allá No, ya sé que ahí donde está, no lo voy a matar Te voy a matar y me voy a quedar con ese pico Ahora estás maldito prieto con skin de negro No tengo skin de negro, tengo skin de alemán Yo soy yo, yo soy yo No tengo tonto, no vaino No tengo tonto WIIIIIII ¿En serio? ¿Por qué? Su puta madre El cine eres Me cago en ti, maldito Daniel AHHHH AHHHH Hijo de la verga Wey, Enderman arquero y bruja de aquel lado Daniel, TP, amigo Ahí estás, agarra tus cosas de cariño Maldito, Carlos No me tiras Yo no por qué me estaba yendo, se me olvidó Ya está F Ya te decía TP, Cris, para que no te maten Oye, me mataron, yo, por mis cosas, cabrón ¿Por qué me hiciste TP? Vi que mataron a Daniel, pero así no Te van a matar con una espada y un diamante De reto Para que hagas el poder, el diamante Diamante de mis huevos Kaju se ve bien épico agarrándose a Minecraft Los mobs Escena épica, va para Para el intro del canal Para que se vea bien chido Necesitamos algas, yo creo que tengo algas en el cofre Sin estimar No, no, no hay un cofre de algas Este segundo quedó cayéndose desde ahí ¿Por qué sigo cayendo? Porque se me dio la gana ¿Cerrarlo? ¿Y para qué es necesario cerrarlo? No entiendo ¡Palita! ¡Soy aquí o fue! Si no se cierra, no funciona Si no se cierra, no, no, no funciona Sino que cuando ponga un alga Se va a empezar a abrir ¿Ninguno de ustedes se dio cuenta De la vaina esta que está ahí de agua Ahí dentro de la casa? Le está diciendo ahorita que miraran No nos dijiste nada, Jay En la cama Le escribió varias veces No es cierto, en la cama, ¿cuál cama? ¿What the fuck? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ah, ya, 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 ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Qué pedo! ¡Ah, puta madre, lo leí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Señor, soy un joven de prostitutas menores de edad! ¡Por eso no vas a ir a la escuela! ¡Ah! 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 Esto queda como para ponerle una música épica de fotos Dirijanos, este, Prieto Valcolón ¡Ah! 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 Las cosas ahora suben. Oh, por qué nadie me lo había dicho. ¿Por qué eres gay? Yo desde esa hora subo. No sé, usted que lo hizo. ¿Alguno lo va a tener? Yo lo tengo. Qué raro, el nombre de Daniel no sale normal. Pero es que alguien me sale con un... ¿Qué pasó con Daniel? ¿Daniel? ¿Daniel? Yo no hice nada. ¿Daniel? ¿Qué hizo eso? ¿What the fuck? ¿Daniel? ¿Daniel? ¿Aquí estoy? ¿Dónde? ¿En el bote? ¿En cuál bote? ¿What? ¿En cuál bote estás? ¿Yo estoy con Carlos? Yo estoy solo. ¿No hay nadie con Carlos? ¿Qué pedo con eso? ¿Qué pedo con Carlos? ¿Qué pedo con Carlos? ¿Qué pedo con Carlos? Ah, ¿qué pedo conzie´ muchos? ¿En lo de los guardianes? Bueno, ahí abajo veo. ¿Qué pedo o en suicio? No nos acerquemos porque sino nos van a poner eso de fatiga minera. En el barco, ¿yéndonos? Pues si estamos en la ubicación Pero Daniel dijo que la piedra no entonces La piedra no va a estar, tiene que ser arena o O graba O tierra, no graba no Lo encontré Ya Ya, aquí está, aquí está, lo encontré A ver, no cojas nada, no cojas nada Quiero morrer